Y bueno, llegué acá a Buenos Aires y yo quería trabajar Mi trabajo lo cuido y hice lo que me correspondía hacer Yo estoy acá defendiendo lo que me corresponde Cuando iba a pasar a tercer grado, mi papá ya no nos mandó más Porque decía que la mujer tenía que, bueno, las cosas de los viejos de antes, viste Y a mi hermano sí lo hizo estudiar, pero a nosotros no A nosotros, yo fui a trabajar para cuidar chicos ¿A qué edad? Y tenía, iba al colegio Iba al colegio Allá en Entre Ríos Salía del colegio y me iba al banco central de Entre Ríos Donde había una señora que tenía dos mellizos y yo se los cuidaba Y después me volvía para mi casa, hacía los deberes Y al otro día otra vez hacía lo mismo, me iba a la escuela Volvía otra vez al trabajo y así Estaba mi hermano, mis abuelos, todos estaban acá Entonces nos mandaron para acá ¿Cuántos años tenías? Y quince ¿Quince? Claro Y bueno, llegué acá a Buenos Aires y yo quería trabajar Porque yo necesitaba trabajar ¿Y cómo llegaste al trabajo del frigorífico? Y bueno, por mi cuñada, una cuñada mía que trabajaba en el frigorífico Y ella me dijo, deja de andar trabajando tanto así Lavando pisos y esas cosas Dice, ¿por qué no buscas trabajo en una fábrica o en un frigorífico? Y yo tenía una comadre que era amiga del cueste ahí de acá, de Berazatey Y entonces ella le habló al juez Si podía hacernos entrar a las dos, al frigorífico Suda Y nos dio una carta y nos recomendó Y fuimos y enseguida entramos Porque cuando uno entra acomodado, viste Te buscan algo así ¿Pero ya conocías ese lugar antes de que... No, 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 era la primera vez que entraba a un lugar así en frigorífico Era la primera vez Ni sabía lo que iba a hacer Que cuando me mandaron a despostar Fuimos la risa de todos Porque teníamos un gancho que teníamos que agarrar la carne Y después con el cuchillo ir cortando O sea, cuando entraste O sea, fuiste a la fábrica Te presentaste Sí, entré Y fui a despostadora Pero no servimos Entonces, y después de ahí me mandaron a veterinaria ¿Y ahí qué hacías? Y ahí era clasificadora Clasificaba los... Todo lo que se manda para afuera Que era pierna, cordero Todo eso que va para España Para todos lados En los cajones La mejor carne iba para España Para... ¿Exportación? Exportación Ahí estaba yo en exportación Ahí estaba con veterinaria Entraba a las... A veces entraba a las 5 de la mañana Y salía a las 6 de la tarde Y después al otro día volvía otra vez 12 horas por día me hacía yo Menos de 12 horas no hacía nunca Y bueno, y después dijeron que eso no se iba a hacer más Que lo cerraban Porque no sé X qué Y nos empezaron a despedir Y vos hacía 10 años que estabas trabajando ahí Sí, y bueno Y nos llamaron para hacer un arreglo Y yo arreglo no quería Yo quería que me pagaran lo que tenían que pagarme Y ellos no quisieron pagarme lo que tenían que pagarme Y bueno Yo no iba a ceder Porque viste como soy yo Yo... Mi trabajo lo cuido Y hice lo que me correspondía hacer Y ellos nunca tuvieron una queja de mí Porque yo nunca le di lugar para nada Entonces yo quería lo que me correspondía Me llamaron como dos o tres veces a la oficina Hacemos un arreglo así Así, no, no Yo no Usted me da tanto y yo me voy Si usted no me pone estos pesitos a mí Como yo, como me corresponden Yo no me voy Voy a venir todos los días a la tarde No te echaron Querían que renuncie Querían arreglo primero Y después Como vio que no me convencieron Y mis compañeros hacían lo que yo hacía Entonces dijeron Que me iban a despedir Y yo le dije Sí, bueno Despídanme Y me mandaron el telegrama Y despido Y al otro día Nos llamaron Fuimos otra vez Me presenté yo otra vez en el frigorífico Y nos mandaron al correo Para que hiciéramos el telegrama De Renuncia De renuncia Que nosotros teníamos que renunciar Entonces yo le digo Bueno, perfecto Yo renuncio Yo voy a renunciar Y los otros Todas las otras compañeras Y compañeros que teníamos Hacían lo que yo hacía Yo era el caudillo Además de vos Despidieron a unos cuantos también Sí, sí A mí sola no A todos los que pertenecíamos a ese sector Yo le dije Mirá, yo voy a hacer esto Ustedes si están de acuerdo Galón Si no, no Yo lo voy a hacer Ahora ustedes Hagan lo que ustedes quieran Y bueno Ahí salí Y me fui un abogado Ganamos ese juicio Cuando yo me bajo para abajo En la punta de la escalera Estaba el señor Y me dice Amarillo Sí, le digo Acá estoy La felicito ¿Por qué? Le digo yo Y me dice Porque no sabía Que usted se sabía defender tan bien Y encima de defenderme Llevaba los otros atrás míos Entonces yo le dije Mire Yo estoy acá Defendiendo Lo que me corresponde Yo trabajé Y usted sabe cuántas horas yo trabajé Así que usted no A mí no tiene que felicitarme Porque yo me llevo Lo que es mío No me llevo nada Que no es mío Y cuando bajo la escalera Veo todos mis compañeros Mis compañeras Todas en la En la escalera Y yo digo ¿Qué? Estos están haciendo Paro Y me decían Que no me vaya Y ahí sí que Casi me vuelvo Casi me quedo Porque no sabía Que era tan querida Ahí adentro Viste Por los compañeros Por los de la oficina Todos Todos vinieron a A que yo me quede Pero no Yo era caprichosa Yo me quedé Yo me fui Yo me fui Cambió mucho Muchísimo Y la vida Los trabajos Las leyes Porque ahora La gente Está en blanco Ahora la gente Puede reclamar Antes no podías reclamar Estabas calladita Antes Descubes Mira 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 Versap Esperamos Signоме Diz Gracias por ver el video.